Bueno y justamente hablando de lo que hizo siempre, Ayel ya triunfó a nivel local también en un concurso de canto, Alex. Sí, así mismo, hay que mencionar que Telefuturo formó parte del inicio de la carrera de Ayelena Alfonso. Año 2021, ella participó en el certamen de Canta Conmigo Paraguay. El 20 de agosto fue la final en una competencia inédita para la televisión paraguaya. Por el momento también el sanitario se estaba viviendo y Ayelena junto con su dupla Max Cuevas salían victoriosos. Y ya se podía también ver la gran popularidad que tenía Ayelena, también el carisma que tenía para el público porque se había impuesto con más del 57,46% de los votos en ese certamen. Una noche realmente magnífica donde Ayelena había cantado junto con su dupla la canción de Juan Gabriel Hasta que te conocí. Realmente una magnífica interpretación que culminó de manera fenomenal esa participación que también la catapultó a otros escenarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, atendiendo a que tres años después ella se presenta en este reality en España y sale ganadora. Realmente momentos muy pero muy importantes lo que Ayelena también pasó en Canta Conmigo Paraguay. Y bueno, todos también fuimos testigos de ese progreso, de ese crecimiento en materia artística que tuvo esta gran artista paraguaya. Ahora coronándose en el exterior y bueno, que forma ahora parte de este puntapié inicial a su nueva carrera para nuevos mercados internacionales, Luis. Vamos a escuchar parte de lo que fue esto. ¡Ayelena y más! ¡Felicitaciones a Max Cuevas y a Yelena Alfonso, ganadores legítimos del Canta Conmigo 2021! ¡Gracias a Jaycee y a Carlitos Ayo, grandes contendores y finalistas! ¡Gracias al Profe Oscar! ¡Felicidades a la Profe India Guaraní! ¡Vamos a hacerle entrega, por favor! ¡Ese cheque de 50 millones de guaraníes! ¡De los trofeos, de las medallas! ¡Equipo ganador, señores! ¡Equipo ganador! ¡Una final súper reñida! ¡Una final difícil! ¡Una final inédita en la televisión! ¡Felicidades a Carlos, a Jaycee y a Oscar! ¡Grandes, repito, finalistas! ¡Y al equipo ganador se le hace entrega ese premio, señores! ¡Aquí están los ganadores del Canta Conmigo 2021! ¡Aquí están los ganadores del Canta Conmigo 2021!